Y en este video definitivamente resolvemos el misterio El gran minero es calvo, le voy a mostrar la prueba definitiva Y además vamos a ver una teoría que lo acerca mucho a otro personaje de un juego muy conocido de Supercell No se pierdan este video hasta el final Hola familia Clashera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y hoy tenemos un video muy especial porque vamos a hablar del gran minero Vamos a ver 10 curiosidades de este personaje de Clash Royale Y además vamos a ver un bonus secreto hablando de un tema muy particular Así que no se pierdan este video hasta el final En el video de presentación de este nuevo campeón vemos al inicio que el minero sale por un túnel muy acorde a su tamaño y a la herramienta que utiliza Obviamente estamos hablando de su palita Pero sale a un túnel muchísimo más grande que supuestamente lo está haciendo el gran minero con esa perforadora Que si bien es una perforadora muy grande, miren lo que es ese túnel Fácilmente duplica o triplica su tamaño Así que me imagino que habrá tardado muchísimo tiempo en realizar esto Acá lo vemos trabajando al final del túnel pero miren como utiliza la perforadora Va atacando por partes puntuales Es decir, le habrá tomado mucho trabajo en realizar un túnel de semejante tamaño seguro Si bien en su descripción dice que utiliza una perforadora gigante Se ve que es una perforadora grande pero no sé si gigante, gigante Algo más grande y acorde a ese tamaño del túnel me imagino que podría haberlo hecho la excavadora de duendes por ejemplo Igual si vemos la escala de los personajes en la arena vemos que no hay mucha diferencia Obviamente se ve que el minero es más chiquito, el gran minero es más grande y la excavadora más grande Pero la excavadora por lo menos en el juego no se ve que tenga una diferencia muy notoria del tamaño con respecto a los otros dos Si seguimos analizando este video, el gran minero le muestra al minero este mensaje Este pergamino que recibió, este pergamino con el sello rojo que recibió por parte del rey Recuerden en el video de presentación de los campeones que el rey repartía estos pergaminos con el sello rojo Para los diferentes campeones, para llamarlos de regreso a la arena a batallar Y si vemos esta escena con detalle vemos que arriba de la mesa del rey hay 5 pergaminos de este estilo Así que quizás quiera decir que hay 5 campeones por lo menos ya programados O 5 campeones que el rey ya tiene pensado llamar para la arena de regreso Hasta ahora vamos 4 Pero la otra gran pregunta es quien le llevó este mensaje al gran minero Habíamos visto que los reclutas se habían cargado de repartirlos tanto al caballero dorado como a la reina arquera Y finalmente al rey esqueleto Pero quien le pudo haber llevado este mensaje al gran minero Habrá sido un recluta que entró a la gran mina Habrá cambiado el mensajero por ejemplo por alguno que se mueva debajo de la tierra Ya sea el minero o la excavadora de duendes Espero que Clash Royale saque un videito sobre esto Que nos muestre quien fue el mensajero que le llevó ese pergamino al gran minero Otra de las cosas curiosas que podemos ver en este video de presentación del gran minero Es que en el túnel cuando avanza la imagen si la detenemos ahí Podemos ver un balde de gemas Tal cual el balde de gemas que tenemos en la tienda de Clash Royale Ahí lo vemos es exactamente el mismo Y obviamente con esto la conclusión con esta arena llena de gemas Obviamente sabemos entonces de donde provienen todo este recurso de Clash Royale Las minas de gemas, los mineros, los grandes mineros Son los encargados de extraer todo este recurso verde Y traerlo a Clash Royale Y también hay que decir que en Clash of Clans El juego antecesor de Clash Royale También existe lo que se llama las minas de gemas Donde explica que es el lugar donde se puede extraer este recurso tan valioso Y también escaso Otra de las curiosidades que podemos resaltar en esta escena del gran minero Es cuando el minero le responde con una especie de emote nuevo Donde vemos al rey agitando ese pergamino con el sello rojo El pergamino de la llamada de los campeones Así que muchos hablan de que esto podría ser el indicio del nuevo emote Que se venga en un futuro próximo de Clash Royale Y también vemos la manera de comunicarse de estos dos personajes Totalmente a señas No utilizan el lenguaje hablado Y si analizamos los audios de este nuevo campeón El gran minero no habla en ningún momento Ni siquiera dice una palabra Son todos como quejidos de trabajo en la mina Así que posiblemente el trabajo duro en la mina Los ruidos constantes Sea la razón por la que estos dos personajes Prefieren comunicarse vía señas En vez del lenguaje hablado Entrando directamente a la arena A esta gran mina del gran minero Que está espectacular para mi Vemos algunos detalles bastante interesantes Como estos pergaminos que se encuentran Durante toda la arena también Pero no son los mismos pergaminos Que entrega el rey a los reclutas Para que vayan a buscar los campeones Sino que tienen diferencias Tienen como un listón celeste o azul En vez de ese sello rojo Que tenían los mencionados pergaminos Otro detalle bastante peculiar Es que vemos esta palanca Y aparentemente sería una palanca Que se acciona Para que se levanten los dos puentes De esa arena Y así puedan pasar los vagones Que llevan las gemas Esta secuencia la podemos ver directamente En la animación que tenemos de la arena Cuando vemos la liga en la que pertenece Estaría por supuesto buenísimo Que durante las partidas Se levanten esos puentes Y pasen vagones de gemas Pero bueno Ya sabemos que puede interferir En la manera del juego Pero estaría bueno Que haya este tipo de interacciones También como el ambiente Así como lo tiene Brawler Stars En el atrapa gemas Donde podés chocar directamente Con ese vagón de gemas ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría o no? Si vemos el método de iluminación Que tiene este gran minero Parece mucho más efectivo Ilumina muchísimo más Que la velita Que tiene en el casco Del minero por ejemplo Recordando esta imagen Del sexto aniversario Donde veíamos al minero Que había encontrado Sorprendido Este gran casco Del gran minero Podemos ver que en realidad Dentro de esa especie De linterna Que tiene el gran minero Arriba de su casco Simplemente se encuentra Una vela Pero parece que esa luz Estaría potenciada Como una especie de vidrio Que funcionaría Como una lupa Supongo que aumenta Muchísimo más potencia Esa luz Y la hace muchísimo Más visible Así lo puede ayudar A excavar mucho mejor A este gran minero Y acá lo tenemos a él El gran minero Pero que otro personaje Clash Royale Podemos ver representados En él Obviamente en su forma De atacar Enseguida pensamos En el dragón infernal Las diferencias son Que el dragón infernal Es aéreo Y el gran minero Es terrestre Pero los dos son Antitanques Destruyen tanques En cuestión de segundos Con ese método De aumento De daño progresivo No queda nada Por ejemplo Lo que estamos viendo Acá con ese golem Los dos dañan Muy similar Tienen el daño Muy similar Así que tenemos Esta comparación Muy efectiva Hablando de estética Tenemos un casco Muy similar al de minero Excepto por esa Gran linterna Que sobresale Por encima del casco Del gran minero Si hablamos del bigote Que posee este gran minero Muchos lo relacionan Con el cazador Este otro personaje Clash Royale Que tiene un bigote Bastante importante Y es más Hay muchas teorías De que podrían ser familiares O algo muy cercano También en su espalda Llevan esa gran mochila Una gran bomba Que nos hace recordar A la gran bomba Que posee nuestro querido Esqueleto gigante Ahí lo podríamos representar También a él Y finalmente No podemos dejar de hablar De su perforadora personal O mejor dicho Mini excavadora Porque es muy similar A la excavadora de duendes En todo su diseño Y acá vemos Como la sostiene Con las dos manos Una mano por detrás Y una mano en el costado Y así elimina A todos los enemigos Por cierto Habían prestado atención A como cambia el color De la punta De la perforadora A medida que va conectando El daño en los enemigos Fíjese como cambia Un color metal A un rojo A un rojo potente La verdad Yo no había prestado atención A este detalle Como va cambiando el color Decime en los comentarios Si lo habías notado O no En el puesto 3 Vamos a hablar De su habilidad De la fuga explosiva Esta habilidad De apretar un botón Y que se vaya Al otro lado de la arena Y que deje una bomba En el sitio Donde estaba Y bueno Es que es muy similar Y aparentemente Tomaron esta habilidad De un personaje De Clash Quest Llamado Bomb Miner O Minero Bomba Que ataca Rivales más lejanos Dejando una bomba Plantada Al lado de ellos Y luego Cuando un personaje Cuando un compañero Del minero bomba Los vuelve a atacar A esos enemigos Que tienen la bomba plantada Explotan sus bombas Bueno Aparentemente Esta mecánica Del gran minero Podría haber sido extraída De ese personaje De Clash Quest Y muchos me pidieron Que vuelva a hablar Del mausoleo De las estatuas Que tenemos En el mausoleo De todos los campeones De Clash Royale Y bueno Recuerden que teníamos 8 estatuas Y habíamos hecho Una clasificación Muy rápida Las dos primeras Podían ser El Rey Bárbaro Y el Gran Sentinela Las últimas 7 y 8 Tenían una túnica Que no se veía muy bien La 3, 4 y 5 Pertenecían a los campeones Que ya teníamos Hace un tiempo Y finalmente La 6 Era la que más Nos llamaba la atención Que veíamos roca Sandalias Una capa Una espada ancha O una pala Pero claro Ahora que salió El gran minero No se ven muchas similitudes Con esta estatua Evidentemente La perforadora No está ahí Abajo de ese manto azul Tampoco estaría Ese gran casco Que posee el gran minero Debajo de ese manto azul Mucho menos No tiene capa Este personaje Y además Está descalzo Y no lleva sandalias Como la estatua Lo único que coincidiría Con esta estatua Sería la roca Que está por debajo Pero con la animación De Clash Royale Podemos ver Que este gran minero Está dentro del mausoleo Porque tiene su propio vitral Aunque no mostraron Donde específicamente Está este ventanal Por otra parte En la escena Donde el Rey Abre el libro Y saca el mapa Donde están todos Los campeones ubicados Se puede apreciar ahí Una bomba Que aparentemente Tiene un esqueleto dentro ¿Sería eso lo que simboliza Al gran minero? ¿Estaba ahí esa pista Hace mucho tiempo Y no nos habíamos dado cuenta? La verdad Que podría ser ahí La ubicación Donde encontrábamos Al gran minero ¿Ustedes qué opinan? En el puesto número 1 Tenemos el increíble Parecido que tiene El gran minero Con estos bigotes Y ese color que tiene En el pelo Y en los bigotes Con un personaje De Clash Heroes Este juego Que aún no sale oficialmente Que la verdad Tenía mucho potencial Pero bueno Estamos hablando Del cocinero real Miren qué parecido Que tiene Si bien al gran minero No se le ven las cejas Porque están tapadas Con ese casco Los bigotes Y el color del pelo Son muy similares La verdad También el tamaño Del cuerpo Es medio grandulón Así que tengo Una gran teoría De que este Podría ser El gran minero O por lo menos Un familiar seguro El gran minero Si querés que haga esta teoría Tenemos que llegar A los 5000 likes En este video Y finalmente En el bonus Tenemos la prueba definitiva De que el gran minero También es calvo Así como lo es el minero El gran minero También sufre de calvicie Y esto le da La estrecha relación Seguramente son familiares Que tiene toda la familia Este problema De la calvicie Y lo vamos a ver A continuación En donde podemos Comprobar esto Antes de ver La prueba definitiva Recordemos Esta escena Donde vemos Al minero calvo Este duende forzudo Que se escapa De esa cárcel Y aparece En un túnel El minero Le muestra Esta foto Muy graciosa Y le saca El casco Mostrando La brillante Pelada Que tiene El minero Y también En esta escena Donde vemos Al mago eléctrico Que justamente Electrifica al minero Le hace volar El casco Y queda Su brillante Calva Expuesta Pero ahora si Volvamos a Gran minero Y esta es La prueba definitiva Miren esto Cuando se va Abajo Haciendo la fuga Explosiva Lo vamos a ver Totalmente calvo Ahí miren Como se le va A levantar El casco Ahí esta Lo vieron Ese segundo Se muestra La calva Del gran minero Lo vamos a Congelar Ahora en este Momento exacto Y ahí lo tenemos Vean exactamente Se levanta El casco Y muestra La calvicie Que tiene El gran minero O sea No quedan dudas Mediante esta animación Podemos decir Que el gran minero También es calvo Y bueno Familia Clash Esto fue Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Mucho Recuerden que tenemos Que llegar a los 5000 likes Para que traiga la teoría Del cocinero real Así que espero que les haya gustado Y si es así No olvides entonces De dejar tu like Un lindo comentario Compartir si crees que se lo merece Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!